Si eres zombi y lo sabes, gruñe así Si eres zombi y lo sabes, gruñe así Si el verdadero es un zombi, tantas piezas son desastres Si eres zombi y lo sabes, gruñe así Si tú eres esqueleto, muévete Si tú eres esqueleto, muévete Si tú eres esqueleto y tus huesos son tu peso Si tú eres esqueleto, muévete Si tú eres calabaza, haz así Si tú eres calabaza, haz así Si tú eres calabaza y tú quieres demostrarlo Si tú eres calabaza, haz así Si eres bruja y lo sabes, vuela así Si eres bruja y lo sabes, vuela así Si tú eres bruja y lo sabes, vuela así Si eres bruja y lo sabes, vuela así Si tú eres bruja y lo sabes, vuela así Si eres Frankenstein y lo sabes, vuela así Si eres Frankenstein y lo sabes, vuela así Si tú eres South Si eres блaka y lo sabes, vuela así Si tú eres inherente Si tú eres monstruo y lo sabes, vuela así Si tú eres monstruo y lo sabes, vuela así ¡Es calumbre!